Antonio Osorio Luque Antonio Osorio Luque nació en San Miguel de Tucumán el 13 de octubre de 1913. Fue un pintor autodidacto. Realizó la primaria en el Colegio Franciscano, donde su habilidad en el diseño sorprendió a sus preceptores, quienes le hacían realizar en el pizarrón dibujos que servían de modelo a sus condisípulos. Sus ensayos primigenios eran ya trabajos logrados. Más adelante sería profesor titular de dibujo de ese establecimiento. Mi papá es hijo de almacenero. Mi padre, mi abuelito, que era lo que tenía los grandes almacenes. Debutó en certámenes oficiales en el año 1932 en el Salón Provincial de Tucumán y en 1949 participó en el Salón Nacional, interviniendo en ese periodo y posteriormente en distintos salones colectivos de La Plata, San Fernando, Rosario, Mar del Plata. Fue becario en 1935 del gobierno de Tucumán para realizar estudios sobre costumbrismo regional. Luego efectuó exposiciones personales en otras provincias y en la Academia de Arte de Berna, en Suiza. A mediados de la década del 50, se radicó en Buenos Aires. Como todo autodidacto, sus obras muestran un estilo original. Cuyo mayor atributo reside en la sencillez y espontaneidad. Con cariño y fidelidad a su propio terruño, su temática se ciña a paisajes tucumanos, costumbrismo y escenas de los trajines de la zafra y de los cañaverales. Su obra se encuentra en numerosos museos y pinacotecas privadas de Japón, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Bélgica, así como los museos provinciales de La Banda, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Rosario, La Pampa, Santa Cruz y desde luego en Tucumán. Él pintaba todo lo que derive de la zafra, de la gente, hasta los perros que iban por medio de la tierra cuando iban a cortar la calle. Su precocidad lo llevó a sumarse al grupo de pintores y escultores locales que en la década del 30 concretaron en el terreno de las artes plásticas la revolución contra el academicismo predominante y la aproximación a su ámbito de existencia por dos caminos paralelos, la adopción de las nuevas orientaciones estéticas descubiertas por los creadores del arte contemporáneo y la elección de una temática que prestaba atención excluyente a la realidad circundante. Mi padre, como buen artista, sí lo hizo de gente de mucho dinero y su padre siempre ha sido humilde, muy humilde, pero él ha tenido los mejores amigos. El pintor tucumano Antonio Osorio Luque partió al silencio el 10 de mayo de 1979 a los 66 años. Por el changuito y por vos llorando de la choza del higiene laesti de producción, la campana del nettoy newman. Para el marco, elarpedo cortó a la случай de activism, y yo le hice horrible, lo hice muy bien todas. Ponte también explicó a losreenses comentó